de la mañana con cincuenta minutos. Continuamos con más información aquí en Telediario. Vamos ahora a establecer contacto con nuestra unidad móvil. El periodista Alfredo Mendoza nos tiene detalles acerca de por lo menos dos accidentes de tránsito que ya se han registrado en lo que va de la mañana de este viernes. Lamentablemente se reportan personas fallecidas en uno de los puntos, pero Alfredo nos tiene el detalle completo de la información. Alfredo, adelante, buenos días. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles la mañana de este viernes. Tenemos ya una actualización informativa referente a las últimas emergencias cubiertas por el Cuerpo de Bomberos Municipales. Se producen dos accidentes de tránsito, uno de ellos en la zona 12, justo en la avenida Petapa, y otro en el Boulevard Los Próceres, zona 10 de la ciudad de Guatemala. Me he trasladado para la sede central del Cuerpo de Bomberos Municipales para que nos puedan indicar respecto a la atención y el servicio brindado en estas oportunidades. Al mi lado se encuentra el oficial Rafael Zúñiga. Oficial, buen día, para que nos pueda comentar, vamos a iniciar primero que nada con el accidente ocurrido en la avenida Petapa, en donde colisiona una motocicleta, me parece, contra un camión. Así es. Buenos días, amigos televidentes. Queremos informar que en la avenida Petapa y 42 calle de la zona 12 en esta ciudad, elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales fueron enviados hasta este punto, pues estaban reportando que hubo un accidente ocurrido entre una motocicleta y un camión se había suscitado en este lugar. Fueron trasladados dos personas hacia la emergencia del hospital Roosevelt, pues sus lesiones ameritaban una atención médica. Muchas gracias, oficial Zúñiga. Una situación que se produce en el carril reversible, ubicado sobre la 42 calle y avenida Petapa, zona 12, ciudad de Guatemala. Se desconoce, pues, quién de las dos personas pierde el control, en este caso el motorista y el conductor del camión. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos Municipales traslada a, pues, los dos tripulantes de la motocicleta, el conductor y la persona que viajaba como pasajera. Hay una fotografía que está circulando en redes sociales en donde, pues, están siendo atendidos en la unidad de emergencia del hospital Roosevelt. También ocurre otro accidente de tránsito, solo que se da en la zona 10, en el boulevard Los Próceres. Este fue trágico debido a que la persona fallece. Oficial, para que nos pueda brindar detalles sobre esta situación. Así es. En este caso, lamentamos informar que una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años de edad ya no contaba con los signos vitales, pues, las lesiones que fueron ocasionadas al ser atropellado le causaron la muerte. Los técnicos en urgencias médicas llegaron hasta el lugar, evaluaron y confirman de que esta persona ya no cuenta con los signos vitales. Se informó a las autoridades de la Policía Nacional Civil para que resguardaran la escena y también coordinaran el tráfico. ¿Se pudo reconocer, identificar a esta persona? ¿Era un hombre o de aproximadamente qué edad, oficial? Es una persona de aproximadamente 25 años de edad. No fue identificado, pues, nadie llegó al momento de nuestra atención a reconocerlo y tampoco nadie lo conocía en el sector. Muchas gracias, oficial Rafael Zúñiga, por ampliarnos información sobre este tema. Ya lo conoce usted. Amaneciendo, pues, esta jornada de viernes, se han registrado ya dos percances de tránsito. Uno fue trágico debido a que la persona, pues, fallece, lamentablemente, luego de ser atropellada y posteriormente se da, pues, otra situación en la avenida Petapa, en donde dos personas a bordo de una motocicleta colisionan de frente contra un camión y fueron trasladados hacia la unidad de emergencia del hospital Roosevelt. Es parte de la actualización que tenemos a esta hora de la mañana, compañeros, para compartir con ustedes respecto a accidentes de tránsito. Regreso al Estudio Central. Muy buenos días.